El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Esta parte es la parte que supuestamente se llama técnica. Entonces, yo estuve, o sea, se supone que en las convenciones hay una parte donde los oradores cuentan su historia y otra parte donde hablan de técnica. Sin embargo, yo ayer, antier, le estaba comentando a los líderes que cuando nosotros quisimos buscar técnicas para llegar a Diamante, nos encontramos con que cada persona que lo había logrado tenía una técnica completamente diferente. Nosotros conocíamos la técnica de Carlos Jurado, que es muy diferente a la técnica de los diamantes que encontramos en Colombia y veníamos con él, con la disciplina de Carlos, la capacidad de trabajo de Carlos, pero queríamos como conocer las opiniones de otros diamantes. Y cuando empezamos a trabajar con los diamantes acercándonos a ellos y a preguntarles, comenzamos a hablar con Nelson Rodríguez y Elsie. Y ellos tenían una forma de hacer el negocio completamente diferente a Carlos Jurado. Después nos fuimos a hablar con Carlos Eduardo Castellanos y él tenía una forma completamente diferente a la que tenía Carlos Jurado y a la que tenían Nelson y Elsie. Y después hablamos con, no sé, cualquier otro diamante, con Javier Camargo y su esposa. Y aunque eran de Nelson y Elsie, tenían una forma de trabajo diferente. Y diferente también a la de Carlos Jurado y diferente a la de Carlos Eduardo Castellanos. Aquí es a lo que voy, que cada diamante desarrolló su receta. Si llegar a diamante fuera cuestión de técnica 100%, pues ya Bella tendría en un muro de este tamaño la receta publicada, o no. Y todos llegaríamos a diamante en año y medio. Entonces, encontrar que cada uno iba desarrollando su estilo fue algo clave para entender que nosotros teníamos que desarrollar nuestro estilo, nuestra propia técnica. Yo le decía, le preguntaba a los líderes, o les pregunto a ustedes, ¿quién de aquí tiene más de un hijo? Papás, ¿están de acuerdo conmigo que ustedes no pueden ser exactamente los mismos papás para un hijo que para el otro? ¿Sí lo han notado? O sea, los hijos son diferentes por su temperamento, por sus necesidades, por su forma de ser, ¿verdad? Entonces, es muy normal que, así como un hijo es diferente al otro, un diamante sea diferente al otro. Es más, tú como diamante, como esmeralda, como zafiro, cuando ya comienzas a tener varias organizaciones, te vas a dar cuenta que una organización es muy diferente a la otra, que el diagnóstico de esta y las necesidades de esta son muy diferentes al diagnóstico y a las necesidades de otra organización, de otra pata. Entonces, aunque en tu casa rigen los mismos principios para tus hijos y rigen como las mismas bases, al momento de hacer las cosas en el día a día, tienes que cambiar un poco entre un hijo y otro. Lo mismo va a pasar en este negocio. Tú vas a tener normas y reglas para trabajar tus grupos, digamos que principios, ¿no?, de ética, de ciertas cosas, de ayuda, pero al momento del día a día vas a encontrar que en una organización vas a hacer cosas muy diferentes, incluso contrarias, a las que haces en otra. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que no hay cómo darles una técnica. No tenemos una receta para darles. No tenemos una receta para darles. Vamos a contarles qué es lo que a nosotros nos funcionó, qué fue lo que descubrimos en el camino y qué es lo que pensamos que puede servir para ustedes al momento de hacer este negocio. ¿Ok? Entonces, borren la palabra técnica y dejen la hoja en blanco para lo que vamos a empezar y escriban mucho lo que vamos a contar. Lo primero que entendimos es que era necesario empezar a pensar diferente. Este es un negocio que te forma. Estás en un negocio de formación. No estás en un negocio de productos. Estás en un negocio de formación. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pongo estos engranajes? Porque aunque Amway ya funciona y es la empresa con la que nosotros nos asociamos y también tenemos el engranaje verde que es el equipo de apoyo que está en plan de educarnos y enseñarnos. Fíjense que ni Amway ni el equipo se tocan si no hay un engranaje en la mitad, el engranaje negro. Amway ya funciona. Funciona hace 60 años. ¿Contigo o sin ti? ¿Conmigo o sin mí? A la vez tienes un equipo de formación de gente que ya ha hecho que este negocio le funcione. Pero estamos hablando de tu negocio. Así que hay que poner un engranaje en la mitad. Que ese engranaje en la mitad vienes a ser tú y es el que logra que se genere el movimiento en conjunto para que los tres puedan andar. Si tú no asumes ese papel, el negocio no te va a funcionar a ti. El negocio le funciona al que logra engranarse con Amway y con su equipo de apoyo, su equipo de entrenamiento y pone a girar todo el sistema. Pero tú eres la pieza fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos? Que había que pensar diferente. Este negocio es un negocio de formación. Es un negocio parecido al golf. ¿Quién de aquí juega golf o conoce más o menos los principios del golf? ¿Alguien? Bueno, les voy a contar. Ahí hay alguien. El golf es un deporte un poco diferente al resto de los deportes. Normalmente cuando tú juegas deportes como basquetbol, como fútbol, soccer, como fútbol americano, tú tienes un equipo. Cuando tú estás jugando golf, tú te enfrentas al campo. ¿Verdad? El campo de golf tiene ciertas dificultades, tiene trampas de arena, tiene hoyos más difíciles que otros. Tú debes tratar de meter la bola en el hoyo, en este hoyo, en tres golpes o menos, pero en este debe ser en cinco golpes o menos. Y no importa lo hábil que tú seas, cada vez que te enfrentas a un campo nuevo, encuentras que eres tú solito contra el campo. Lo que estén haciendo los otros golfistas no afecta a tu juego. Mi hijo alguna vez comenzó a jugar golf y que me encantó que no tenía a quién echarle la culpa. Ahora que juega fútbol, es que no metí el gol porque Páez no me la pasó. Es que no metí el gol porque arenas se me atravesó. Es que no metí el gol porque me hicieron mal el pase. Y siempre puedes señalar a alguien que me encantaba del golf, que él no tenía a quién culpar. Él no tenía a quién culpar. Eran sus habilidades las que tenía que desarrollarse para estar listo a enfrentar el campo. Y eso pasa en este negocio. Tú puedes encontrar culpables, pero ¿quién vas a culpar? Si el negocio es tuyo y quien lo está haciendo eres tú. Tú eres el tercer engranaje. Entonces necesito que entiendas que este negocio es un negocio de formación. Por eso no puedes negociar el sistema de capacitación. Porque si nosotros no aprendemos a pensar diferente, no desarrollamos habilidades diferentes, en este negocio nos va a ir bien mal. Vamos a tener una actividad comercial, pero no vamos a tener un negocio. Así que es importantísimo tener en cuenta que aquí tienes que pensar diferente. Por ejemplo, ¿qué implica pensar diferente? ¿Quién de aquí tiene situaciones o problemas en la vida? Levanten la mano. Todos los que respiran, ¿verdad? ¿Por qué tú puedes llegar a tu oficina y en el momento en que tienes que concentrarte en tu trabajo puedes sacar los problemas de tu cabeza, concentrarte en tu trabajo y no vuelves a tu jefe un paño de lágrimas ni le llegas con todo el rosario de lo que te está pasando? ¿Por qué lo puedes hacer afuera? ¿Por qué te echan? ¿Por qué es tu responsabilidad? ¿Por qué yo soy un profesional? ¿Por qué tengo que responder? ¿Sí o no? Pero en este negocio conviertes a tu offline en un paño de lágrimas. Cualquier excusa es buena para no hacer el negocio. Cualquier excusa es buena para no ir a la junta. Cualquier excusa es válida para faltar al seminario. Es que me pinché, se me plateó una llanta. Es que mi hijo va mal en el colegio. Es que... Todo lo mismo que borras y dejas de ver cuando tienes que trabajar lo pones de primero en este negocio y frenas la capacidad de trabajar en tu negocio. Si no aprendemos a pensar diferente, el negocio no va a funcionar. ¿Ok? ¿Por qué les pongo esto? El tamaño de una persona se mide por la dimensión del problema que es capaz de solucionar. Ese está muy, muy suave. Yo normalmente le digo, yo conozco el tamaño de una persona por el problema que lo tumba. Vamos a acostumbrarnos a que en la vida hay problemas. Mientras estemos vivos, va a haber problemas. Sin embargo, nosotros nos estamos educando emocionalmente para que los problemas se conviertan en el abono que necesita nuestra vida para crecer. Esa es la única misión que tienen los problemas en tu vida. ¿Por qué a los niños les ponen problemas de matemáticas? Para desarrollar habilidades nuevas. ¿Por qué la vida te pone a ti problemas? Para desarrollar habilidades nuevas. Si la vida no te está retando, ¿cómo vas a mejorar? Si siempre todo se mantiene flat. Mis hijos tienen prohibida la palabra problemas. Cuando ellos llegan a la casa y dicen, mami, tengo una situación. Ellos no pueden decir problema. Y nos hemos acostumbrado a que le huimos a los problemas. Y nos hemos acostumbrado a que no los enfrentamos por miedo. Cuando enfrentarlo es lo que te hace grande. Enfrentarlo es lo que te hace crecer. ¿Quién de aquí, antes de que me levanten la mano atacados, piense, ha tenido alguna situación realmente dura en su vida que logró resolver y después de resolverla, su confianza aumentó? Levanten la mano, por favor. ¿Eres capaz de identificar un problema que te ayudó a ser mejor? ¿Eres capaz de identificar un problema que cuando lo resolviste te sentiste más poderoso y más berraco en la vida? ¿Sí? Ok, lo mismo pasa en este negocio. Y en la vida es así. En la vida nos pagan por resolver problemas. Y entre más grande el problema que resolvemos, más grande es el cheque. Entonces no le huyas a los problemas. No le huyas a los problemas. Y resolver problemas es un hábito. Resolver problemas es un hábito. Tú tienes que acostumbrarte a lidiar con los problemas. Cuando un problema llega, claro, al principio hay angustia, ¿no? Hay uno como que al principio se nubla. Pero llega un momento en que respiras profundo, te sales del problema, lo miras por los lados, analizas qué puedes hacer, cuál sería el peor panorama y empiezas a actuar. Pero el problema no lo puede resolver nadie por ti. Yo puedo pedirle a Yasmín que resuelva un problema por mí y de pronto lo resuelve. Pero ¿quién sacó la habilidad adelante? ¿Yasmín o yo? ¿Yasmín? Y cada vez que yo me recueste en mi offline para pedirle que resuelva mis problemas, ella lo puede hacer. Lo puede hacer por una amabilidad mal entendida. Porque si ella entiende el negocio y mi diamante lo entiende y por eso jamás Carlos y Yasmín nos han resuelto un problema, ellos entienden que no pueden hacerlo por nosotros porque nos están atrofiando. Los que son padres lo saben. Entonces yo quiero compartir con ustedes la frase que se ha vuelto mi lema. Tú crees que estás construyendo un negocio, pero en realidad es el negocio el que te está construyendo a ti. ¿Quién ya se dio cuenta que este negocio lo forja a uno sí o sí? ¿Quién ya se dio cuenta? Cuando tú te sales del negocio y se lo estoy diciendo especialmente a los nuevos, los no tan nuevos lo pueden tomar también. El día en que tú decidas rajarte del negocio te vas a acordar de mí y ojalá te acuerdes de mí. El día en que tú decidas rajarte del negocio ten presente que no te rajaste porque te dijeron que no. Te rajaste porque te faltó la berraquera para enfrentar lo que tienes que mejorar en ti y que el negocio está evidenciando. No es amable lo que te estoy diciendo, pero pocas actividades afuera te enfrentan con lo que tienes que cambiar. Pocas actividades afuera te ponen en evidencia los errores que tienes que cambiar o sea, los errores que tienes y que tienes que cambiar para ser mejor. Este negocio te habla la cara. Los libros te hablan directo a donde debe ser. Por eso es tan importante que entiendas que el negocio te está moldeando y que estás en un proceso. Y si lo entiendes como un proceso no te angustias. ¿Quiénes han sido mamás? Otra vez, levanten la mano. Cuando uno está embarazado y todos los olores le causan mareo y le dan ganas de trasbocar pues sí, es aburridor pero uno sabe que no es por siempre uno sabe que es parte del proceso. Cuando subes de peso sí, es aburridor pero tú lo entiendes y lo asumes porque es parte del proceso. Cuando tienes niños chiquitos y están entrando en la adolescencia y se están volviendo insoportables tú no puedes renunciar a ser el papá de los muchachitos ni puedes regalar al muchachito. Tú sabes que es parte del proceso. Cuando tú tienes claro cuál es el final y entiendes que estás pasando por un proceso no te desesperas lo asumes como una etapa del proceso. Entonces que te digan que no es parte del proceso es parte de hacer este negocio. Si te vas porque afuera te están diciendo que no no has entendido el negocio. Es parte del proceso. ¿Algún vendedor de seguros acá? Bueno. ¿Tienen gente que después de hacerle toda la exposición no te compra el seguro? ¿Y entonces vas a dejar de hacer lo que haces? Señores ¿Quién en alguna fiesta sacó a bailar a la niña más linda de la fiesta y le dijo no gracias? Levanten la mano. ¿Y se fueron de la fiesta? Sacó a la fea pero bailó toda la noche. Gente por favor somos adultos somos adultos entendamos en qué estamos que se raje la gente ¿a quién se le han caído patas? Yo tengo un máster en eso los que están aquí tienen un máster en eso tal vez por eso están acá sentados entiende que el negocio trae el paquete completo y así como trae el paquete de los viajes y el paquete de los cheques y el paquete de la libertad también trae el paquete de las patas rajadas el paquete de los que te dicen que no el paquete de los que se van para otro grupo el paquete de los que se pelean contigo porque estamos trabajando con gente y mientras la gente esté viva y mientras tú estés vivo eso es lo que vas a vivir con la gente no te puedes frustrar estoy tratando de mostrarte lo bueno lo malo y lo feo del negocio porque estás en un negocio que se mantiene constantemente cambiante tú no puedes esperar miren Carlos Jurado y Yasmín son diamantes ejecutivos fundadores mi diamante a usted todavía le dicen que no todos los días a José Bobadilla corona el único corona de Latinoamérica estuvimos en México con él en abril y desayunamos con él y nos pusimos a hablar de lo que uno no habla en tarima también se le rajan las patas también la gente le dice que no entonces ¿cuál es el miedo? acostúmbrate a que el negocio te está construyendo yo comparo el negocio con un videojuego ¿quién de aquí juega videojuegos? ok cuando uno tiene un videojuego nuevo es la emoción de mejor dicho increíble ¿no? lo metes en el aparato y empiezas a jugar el primer mundo pregunta ¿la primerísima vez que estás jugando el juego ¿pasas el primer mundo súper fácil? no porque no tienes ni idea es el proceso es jugarlo lo que te permite desarrollar habilidades suficientes para al fin pasar ese primer mundo y lo haces con una emoción que si no tuvieras que ir a trabajar te quedas 48 horas ahí pegado y estás jugando ese bendito aparato hasta que se te queman los dedos y no te importa porque estás empecinado en que la bendita bolita que cae no te mate y no has logrado ¿cómo? hasta que al fin descubres con un botón que te puedes agachar y desarrollaste esa habilidad y logras pasar el primer mundo entonces ahora vas al segundo mundo súper seguro porque ya te sabes agachar llegas al segundo mundo con habilidades que desarrollaste en el primer mundo pero ahora descubres que tienes que disparar y no sabes cómo ¿dejas el juego tirado? no le dedicas otras 48 horas hasta que logras pasar el segundo mundo y cada mundo que pasas te prepara para el que viene no significa que lo pases de una vez porque el que viene requiere nuevas habilidades pero ya no estás tan crudo porque aprendiste algo en el mundo anterior ¿es así o no es así? el negocio es exactamente igual es exactamente igual el camino es lo que te prepara cuando nosotros calificamos diamante nos dimos cuenta que éramos más fuertes no porque ahora teníamos un pin de diamante éramos más fuertes porque habíamos recorrido un camino que nos fortaleció lo que vivimos en el proceso es lo que hoy nos hace pensar diferente lo que vivimos en el camino las habilidades que desarrollamos en ese tramo es lo que nos hace hoy pensar diferente pero adivinen que entramos a otro mundo y descubrimos cuánto nos falta empezamos a jugar otro tablero y nos dimos cuenta que sí pasamos el primero pero todavía nos falta mucho para agarrarnos del segundo pero es emocionante ir descubriendo mundos sí o no entonces no se asusten cuando las cosas se pongan difíciles asúmanlas como lo que es una prueba que te va a convertir en una persona más fuerte y más habilidosa ¿ok? entonces a la larga y en resumidas cuentas el proyecto aquí eres tú como no va a ser apasionante dime afuera que te está construyendo afuera que te reta todos los días que te talla que te está esculpiendo como no amar este negocio si está sacando tu mejor versión como no amar este negocio si todos los días te repite a diario que puedes ser la mejor versión de ti mismo ¿cómo no amar este negocio y cómo no apasionarse si el proyecto eres tú? ¿cómo no amar este negocio? entonces voy a compartir con ustedes tres palabras que para nosotros fueron claves uno determínate pero por favor entendamos lo que significa determinación determinación no es salir emocionado de esta convención y decirme voy diamante y que la emoción nos dure tres días porque la emoción te lo garantizo dura tres días la determinación es asumir que vas por una meta y la vas a lograr pase lo que pase tiene que ser una meta que te creas y tiene que ser una meta a la que no vas a renunciar pase lo que pase Alfredo y yo nos hemos demorado en alcanzar niveles nos quedamos en Esmeralda nueve años pero el día en que dijimos nos vamos diamantes sin saber lo que eso implicaba y el día que dijimos nos vamos Esmeralda y el día que dijimos nos vamos Zafiro nosotros sabemos que cuando nos determinamos pase lo que pase se puede caer el mundo que la calificación se logra porque nos determinamos uno toma decisiones todos los días y las abandona pero cuando uno se determina es diferente tienes una certeza tan clavada en tu corazón que sabes que no importa lo que pase vas a calificarte al siguiente nivel así que entiende ya y empieza a trabajar en tu cabeza por diferenciar muy claramente la sensación de una decisión con lo que significa realmente estar determinado ok segundo resuelve cuando nosotros estábamos caminando hacia diamante nosotros teníamos la compañía de un diamante en Colombia muy amigo de Carlos y Yasmín que es Carlos Eduardo Castellanos Carlos Eduardo nos ha acompañado nos acompañó en el proceso y yo me acuerdo que un día me lo encontré y me dice se le ocurre preguntarme ¿cómo van? pues ahí me dio papaya como decimos en Colombia me dio la opción de hablarle y empecé yo como una caja de pollos no Carlos eso está tenaz porque no sé qué tranquilamente 20-25 minutos de lloradera lloradera y al final me mira Carlos Eduardo y me dice ok Juli resuelve y se paró y se fue ha sido uno de los consejos más sabios que me han dado resuelve la vida es para los que saben resolver la vida es para los que saben resolver aquí todos somos niños grandes ya tienes capacidad de resolver no esperes que el mundo pare y que se te abran las puertas y que las cosas funcionen como tú esperas que funcionen porque sí tú tienes que hacer que las cosas funcionen y eso implica resolver y el siguiente la siguiente palabra fue una vez que me dijo Alfredo una sola palabra también yo soy colérica tiendo a estresarme mucho por las cosas resuelvo pero en medio de un acelere interesante entonces Alfredo una vez que me vio azarada me dice gorda la idea es que este negocio llegó a arreglarnos la vida no lo sufras disfrútalo y esa fue otra palabra que me marcó a mí y que se convirtió en un consejo valiosísimo disfrútalo si tienes claridad de cuál es el final y si estás haciendo lo correcto disfrútalo no tiene sentido que vengas a este negocio a sufrirlo no tiene sentido ya afuera tienes suficientes cosas que te hacen sufrir si vas a estar en este negocio disfrútalo ok y aquí está nunca se sabe lo fuerte que eres hasta ser fuerte es la única opción que tienes entonces saquen los guerreros que hay en ustedes tengan en cuenta que lo que están construyendo aquí es para ustedes para sus hijos métanle la fuerza y el perrenque que le meten afuera al sueño de otros nada de lo que el negocio les trae es más fuerte que ustedes ok ese era mi mensaje espero no haberlos regañado mucho los dejo con Alfredo como están bien como durmieron bien que hacen aquí que hacemos aquí o sea porque estamos en este negocio que estamos buscando verdad hoy voy a hablarles de los seis estados emocionales en los que algunos de ustedes está hoy día aquí en este negocio y cómo van a influir en la construcción del negocio pero de nada te sirve que yo te hable de eso si tú no tienes una razón si tú no estás buscando algo si no tienes un sueño si no tienes una meta o sea yo me imagino que ustedes están aquí porque cuando le explicaron el negocio alguien les dijo que había luces en el camino para lograr algo en la vida algo diferente a lo que habías logrado así es que lo más importante que tú tienes que estar alimentando todos los días es esa razón por la que tú vas a estar dispuesto a resolver todo lo que la vida te va a poner enfrente para evitar que tú logres tu sueño o sea la vida busca evitar que tú logres tu sueño hasta que le demuestres que tú estás en serio con ella entonces ella abre las puertas y te da paso pero primero ella va a evitar va a buscar formas de probarte si tú no tienes claro tu sueño si tú no estás alimentando tu sueño de nada te sirve cualquier técnica cualquier estrategia y cualquier vehículo por eso es que mucha gente entra a este negocio y no logra nada porque el problema no era el vehículo el problema era él o la persona que no tenía una razón suficientemente grande como para enfrentar lo que fuera y lograr esa meta ¿qué es lo que hace este vehículo? este vehículo te potencializa te ahorra 40 años de tu vida si lo utilizas correctamente entonces después que ya tú sabes qué quieres cuáles son tus sueños necesito que entendamos que el juego no es crear estructuras el juego es crear mentes fuertes mi trabajo con el nuevo mío es fortalecer esa mente para que él pueda enfrentar solito todo lo que hay que hacer en este negocio ¿verdad? entonces el juego es crear mentes fuertes dice aquí Yosaki que la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos por ende invertir en tu mente invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida por eso es que los que estamos aquí somos diferentes porque en vez de invertir en otras cosas que nos dan alegría momentánea estamos invirtiendo en nuestra mente para poder encaminarnos a hacer realidad nuestros sueños por eso es que no debemos dejar de oír un audio todos los días o 10 audios los que necesiten leer los libros que nos recomiendan tener las 10 boletas del próximo seminario tener las 10 boletas de la próxima convención mientras tú no le estés demostrando a la vida que tú estás en serio y estás viendo a ver si compras tu boleta dentro de 4 meses entonces la vida va a jugar contigo también y cuando la vida juega con uno lo agarra uno de trapeador así es que tenemos que trabajar en eso el juego está en la mente ¿cuáles son los 6 estados? vamos a hablar de uno por uno uno el primer estado emocional es el modo crítica ¿conocen gente que entra a este negocio y todo lo critica? ayer yo me imagino que hubo gente que criticó las reuniones de ayer y que si la comida y que si la fila y que si la mesa que a mí me tocó y por qué a otro le tocó más adelante ¿verdad? y por qué mi hombre me habla así y por qué no me atendió y por qué tengo que leer ese libro y por qué tengo que comprar 10 boletas ¿conocen gente así? ¿verdad que sí? ¿has estado tú en ese modo de crítica? este es un estado peligroso si tú te asocias con gente con ese estado mental o lo ayudas a cambiar o sal huyendo rápido porque es un estado que contamina toda la organización contamina tu familia ¿cuál es el resultado de ese estado? si tú estás hoy en modo crítica y te mantienes en modo crítica te comento algo vas a perder mucho dinero y vas a perder la oportunidad que la vida te ha dado pero peor eso vas a ser parte de una estadística que dice que el 100% de las personas que hacen este negocio en ese modo fracasan el 100% no trates tú de probar que puede haber una persona en modo crítica que hace este negocio vas a perder mucho dinero así que si tú estás ahí tienes que salir de ahí si tú tienes alguien de esa forma en tu grupo tienes que ayudarlo a salir de ahí ¿cómo? uno educación correcta vamos a hablar sobre esto una cosa es educación y otra cosa es educación correcta si yo quiero ser un buen médico la educación correcta la tengo que recibir de buenos médicos no de buenos ingenieros ¿verdad? si queremos hacer realidad nuestro sueño y triunfar en esta industria y triunfar en Amway entonces tenemos que educarnos en el ambiente que nos da prosperidad en Amway no en el ambiente que nos puede dar prosperidad como médico ¿me explico? siempre tú tienes que ser celoso en escoger cuál es la educación correcta y se lo resumo de esta manera la educación correcta es aquella que te lleva a donde tú quieres ir cualquier otra educación no es la correcta para ir donde tú quieres ir y así es que tenemos que ser muy celosos por eso es tan importante que tú entiendas desde ya que este ambiente que comprar tu boleta de seminario comprar tu boleta de convenciones son es parte de las cosas correctas que vas a tener que hacer en el momento en que dejas de hacer esto ya sales de la educación correcta y si sales de la educación correcta ya empezaste a perder segundo la segunda cosa que tienes que hacer es la asociación correcta eso es poderoso tú te puedes pasar en este negocio el resto de tu vida asociándote con gente incorrecta y vas a perder a los líderes se los comenté en la reunión de líderes si las cinco personas con las que tú pasas más tiempo con las que tú te aconsejas son alcohólicos ¿quién va a ser el sexto alcohólico? eso no tiene por dónde no nos preocupamos de las relaciones de nuestros hijos ¿verdad que sí? pero llegó un momento en que dejamos de preocuparnos de nuestras relaciones y ahora las relaciones son las que nos hacen sentir bien no las que nos llevan donde nosotros queremos ir la asociación correcta es lo más poderoso esto que está aquí además de educarnos nos permite asociarnos con las personas correctas eso va cambiando tu mente eso va haciendo que tu mente se eleve a otro nivel ¿verdad? y lo tercero es las decisiones correctas este fin de semana hubo gente a la que se invitó a este evento pero tenían el cumpleaños de la tía él tomó una decisión ir al cumpleaños de la tía si él quería calificar plata el otro mes ¿dónde debiera estar él? ¿en el cumpleaños de la tía o en este evento? en este evento eso son decisiones correctas las decisiones correctas normalmente molestan al que la toma o sea incomodan a la persona que toma pero a la larga te llevan donde tú quieres ir por ejemplo si yo fumo y me encanta fumar pero decido dejar de fumar eso me va a molestar eso me va a incomodar va a incomodar mi cuerpo pero fue una decisión correcta a largo plazo es más cómodo no tomarla entonces tenemos que estar pendientes de cada decisión que tomamos tenemos que estar mirando ser celosos de cada decisión que tomamos si yo quiero ir donde Juliana y doy este paso miren un simple paso hacia acá ese paso me lleva donde yo quería ir no entonces yo tengo que ser celoso de las decisiones que yo estoy tomando todos los días llegué cansado del trabajo 10 de la noche agotado no tengo dinero pero tengo que ir a dar un plan cuál es la decisión correcta me quedo en la casa o salgo a dar el plan más cómodo es quedarse en la casa pero la decisión correcta es salir a dar el plan no importa el resultado hay que salir a hacer las cosas son decisiones correctas debemos ser muy muy protectores de la educación de la asociación y de las decisiones que nosotros tomamos ok voy a hacer esta parte como si fuera un salón de clase necesito que me lo repitan uno cómo se sale de ese estado uno educación correcta dos tres perfecto siguiente estado el modo duda y será que vale la pena ir a la convención es que son 100 dólares y es que no tengo plata endeudarme la gente la gente que empieza a dudarlo todo una mente llena de dudas no puede concentrarse en la victoria dudar dudas de la oportunidad dudas de Anway dos o tres personas te dicen que no y entraste en modo duda dudas de las cosas que te dicen que hay que hacer dudas de los consejos que te da tu equipo de apoyo conocen gente así tienen gente en su grupo así los conocen muy de cerca íntimamente no avanzamos por estar en modo duda dudas de dar un plan a veces dudas de ti mismo ¿verdad? eso te va a paralizar cuando uno duda uno se paraliza y te hace perder mucho tiempo y mucho dinero las estadísticas dicen que el 100% de la gente que hace este negocio en modo duda fracasan así que si tú hoy estás en modo duda ¿qué tienes que hacer? salir de ahí si tienes alguien de tu grupo en modo duda tienes que ayudarlo a salir de ahí ¿cómo se sale de ahí? a ver si me ayudan primero segundo tercero tercero estado emocional cuando todo esté en orden ¿han oído a gente así? yo comienzo es que me estoy casando entonces déjame que termine todo eso y comienzo entonces termina se casa y dice es que estoy comprando casa entonces cuando termina lo de la casa comienzo entonces termina lo de la casa es que quedé embarazado entonces cuando nazca el niño comienzo conocen gente que espera que todo esté en orden para comenzar eso no funciona amigo es que nunca la vida va a estar en orden uno tiene que poner la vida en orden uno tiene que agarrar como dice ahí esperar el momento perfecto suele ser una de las trampas favoritas del miedo y del fracaso tú no puedes esperar a que todo esté en orden tú tienes que provocar que las cosas estén en orden hoy es el mejor momento de tu vida para comenzar este negocio y comenzarlo con todo no hay otro momento como tú sabes miren cuando nosotros nos lanzamos a la calificación diamante yo le dije a Juliana como yo sé que el otro año voy a tener una mejor estructura para lanzarnos y que tal si es peor como yo sé que el otro año las condiciones en Colombia van a estar tan buenas como ahora como yo sé que el otro año voy a tener la salud que yo tengo ahora como yo sé que el otro año voy a estar vivo entonces en resumen cuál es el mejor momento para comenzar es ya hoy no hay otro es el único que podemos controlar es el único que podemos agarrar y decir comienzo entonces hoy tenemos que comenzar no esperen no esperen empieza donde estás usa lo que tienes y haz lo que tengas que hacer punto y se acabó toda la gente que está en modo esperar ahí se quedan esperando ahí se quedan esperando los perdedores nunca comienzan porque siempre tienen la excusa de que su situación no es la mejor para iniciar los ganadores toman lo que tienen y con eso comienzan así es que tú escoges o perdedor o ganador el 100% de la gente que está en ese modo de esperar fracasan en este negocio así es que si tú estás en ese modo pues sal de ahí lo más rápido posible y si tienes alguien que está en ese modo de esperar que las cosas estén en orden ayúdalo a salir de ahí ¿cómo lo podemos ayudar? educación correcta así es entonces por eso es que uno agarra a esa persona y le dice es que tienes que ir al seminario no pero es que tiene ¿por qué? porque uno sabe que la educación correcta la asociación correcta y las decisiones correctas lo van a ayudar a él así que si a ti te obligaron a estar aquí si te presionaron hasta lo último para estar en este evento agradecelo porque la persona lo único que buscaba es ponerte en un estado mental emocional a un nivel bueno para que tú construyas este negocio así que agradecele agradecele si te presionaron cuarto estado emocional el modo estar hay mucha gente que está en Anway pero no todo el mundo gana dinero en Anway miren ese estadio en ese estadio caben 90.000 personas 70.000 personas todos ellos están en la industria del fútbol compran camisetas gastan plata en el fútbol ¿han ido ustedes alguna vez a un partido de fútbol? sí fíjense ahí están pero lo interesante es que de esas 70.000 personas hay unas 20 o 30 que ganan dinero del fútbol los demás no ¿por qué? porque están en el estadio ellos llegaron a ese estadio como espectadores no como jugadores y no hay forma de ganar dinero en nada si tú eres espectador y a mí lo único que me duele es que esta industria es exactamente igual en esta sala muchos están como espectadores a ver qué pasa pasan por aquí arriba pero lo que quiero que sepan es que en este negocio es igual si tú quieres ganar dinero tienes que bajar de las gradas venir a la cancha aguantar las patadas aguantar las tarjetas rojas aguantar que los supuestos expertos te cuestionen y te critiquen pero ahí es donde se gana el dinero como espectador jamás así que desde ya los invitamos a que dejen de ser espectadores en este negocio y se pongan a hacer lo que hay que hacer vas a aguantar los golpes sí pero vas a ganar el dinero ahí es bueno estar es bueno estar el modo estar es mucho mejor que los otros que les dije ¿verdad? como les dije van a tener que salir de ahí y van a tener que jugar en la cancha ahora ¿cómo hago yo? porque el resultado del modo estar es peligrosísimo también eso te mantiene emocionado pero a la larga los 2, 3, 4 años terminas frustrándote porque sí es rico venir a todos estos eventos es rico aplaudir a la gente todo esto nos emociona la charla de los diamantes pero lo que entraste aquí es hacer realidad tu sueño y mientras solo estés eso no va a pasar entonces vas a terminar frustrándote por eso hay tanta gente buena que se sale de este negocio porque vinieron y se quedaron en modo estar y ellos no salieron de ahí y el que lo trajo no los ayudó a salir no le enseñó cómo salir de ahí así es que tenemos que salir es un estado peligroso te mantiene así y de repente haces algo pero ahí te quedas haces algo y ahí te quedas ¿verdad? entonces pasar mucho tiempo ahí es peligroso ¿cómo se sale de ahí? más educación asociación correcta y decisiones correctas hay que darle más todavía porque él está ya en un punto bueno en el negocio pero tienes que sacarlo de ahí ¿ok? ahora el siguiente estado emocional modo metas ese es un estado bueno en el negocio pero frustrante también ayer nos tomamos una foto con un grupo que su que su pose era como era así igualita que esa que está ahí ¿ven? ¿conocen gente que le promete a los offline que van a calificar que sueñan con calificar que quieren lograr que dicen este mes si voy ahora si voy salen de esta convención y se panan y ahora si voy ¿conocen gente así? aquí en esta sala hay mucha gente así yo estuve muchas veces así prometí lloré dije salte pero no avanzaba no daba esa persona está en el punto bueno de este negocio tiene que salir de ahí porque si no sale de ahí se frustra saben cuánta gente dice este mes me califico al 9% y no lo logran y su estado emocional empieza a bajar si tú estás en ese estado y no sales de ahí ¿qué va a pasar? vas a volver al estado duda vas a empezar a dudar y yo puedo hacer es que me puse la meta y no pude es que esta vez dije que lo iba a hacer y tenía todo y no pude entonces entras en el modo duda y el 100% de la gente que entra en el modo duda fracasan entonces ese estado es chévere es bueno para el log blind es rico pero tú tienes que aprender a identificar si él está diciendo algo que va a hacer o solo lo está diciendo esa es una de las habilidades que debes tener como líder identificar porque si él está en ese modo tú tienes que sacarlo rápido de ahí porque si no él se va a frustrar es muy peligroso eso ponerte metas te llevará a avanzar y te va a paralizar también no lograrlas te hace entrar en frustración y puedes regresar a los otros estados ¿cómo salir de ahí? educación correcta asociación correcta y decisiones correctas sexto estado emocional modo lograr este es el estado óptimo para construir este negocio no hay ningún otro estado que te permita obtener las promesas de Amway las promesas de Amway son muchas son grandes siempre te van a sorprender siempre van a ser más grandes de lo que te dicen pero la única forma de obtenerla es que tu mente esté en un nivel emocional de lograr resolver resolver por ahí hay una frase en internet que está moviéndose que dice el camino a diamantes es un curso intensivo de resolver ¿qué hay que resolver? lo que haya que resolver y lo dijo Juliana en un seminario y así es pero cuando tú estás en ese modo de lograr todo eso encuentra lógica ¿qué tú tienes que hacer encuentra lógica? si te tienes que acostar a las 3 de la mañana dando planes te emociona te apasiona el estado meta te quita todas las frustraciones todo el estrés entras en ese ¿cómo se llamaba eso? que es lo contrario al estrés no era una frase que nos dijo Carlos Eduardo que nosotros estábamos viviendo porque llevábamos 2-3 días que no dormíamos cuando estábamos en carrera ¿cómo era? no por ahí escarmonía yo la busqué en el diccionario y no la encontré no sé si me engañó en ese momento pero yo me lo creí escarmonía es lo contrario al estrés no puedes dormir andas eléctrico pero es en positivo es porque tienes la seguridad que cada acción que estás tomando tiene un sentido y eso emociona a la gente eso no lo frustra tú sigues emocionado nunca tu estado emocional se baja porque estás en modo lograr y cuando tú estás en modo lograr nada te detiene te vuelves poderoso te vuelves invencible eres la misma persona pero hoy pasó algo es como cuando yo me acuerdo cuando Juliana quedó embarazada de mellizos y la preocupación de toda mamá primeriza es ¿sabré ser mamá? ¿alguien le ha pasado eso? ¿sabré ser mamá? y el día que das luz ese día ya sabes ser mamá algo pasó en tu interior que hizo clic cuando tú estás en modo lograr algo pasó en tu interior que tu mente hizo clic y nada ni nadie te detiene ahí dice no hay circunstancias afuera que son más fuertes que uno la persona está empoderada y lleva a sus equipos a triunfar o sea cuando tú te empoderas la gente de tu equipo se une y se contagia de lo que tú estás viviendo es como cuando un carro ustedes han visto un carro que pasa por encima de hojas secas que pasa suavecito uno escucha las hojas secas quebrarse ¿verdad? pero cuando ese carro pasa a toda velocidad las hojas se levantan y se van como detrás del carro eso se llama momentum eso es lo que se hace en un equipo cuando el líder está empoderado y está en modo lograr hay veces que yo oigo la gente es que mi gente no hace nada ¿quién es el que no está haciendo nada? a veces creen que por mandar cosas por whatsapp ahí se está trabajando solo tú quieres que una pata tuya te califique pues califica otra para que veas cómo esa te empieza a calificar pero tienes que estar en modo lograr otros duplican al líder y entran en un estado en ese estado se genera un momentum y se genera un momentum que se necesita para crear calificaciones pero eso lo tienes que provocar tú y lo vas a provocar solo si estás en modo lograr resultado de este estado es donde se logran las metas donde se alcanzan los sueños donde se califica donde se viaja y donde se obtiene el dinero y las promesas que a un güey te da ese es el único estado verifica hoy en qué estado tú estás y entiende que la única opción que tú tienes de lograr triunfar es que tú te pongas en estado lograr viene septiembre quieres calificar plata tienes que ponerte en estado lograr hoy no puedes estar en duda podré o no podré será posible o no será posible hoy le dieron una charla temprano de cómo llegar al 21 en 7 días el 99% debe estar dudando de esa información y el 99% no la va a lograr pero el que se la cree y se pone en modo lograr la logra y entonces después uno dice ay mira si lo hubiera hecho ¿ves? entonces tienen que ponerse de una vez en fe cuando nosotros comenzamos este negocio no había nada era solo fe fe y en eso lo corríamos ¿si o no? muy entonces ¿cómo salir de ese estado? educación correcta y falta una para este estado este es el único estado que exige algo más se llama quemar las naves no hay otra opción si tú quieres entrar en este estado tienes que estar dispuesto a que esta sea la única opción en tu vida no puede haber un camino para salir cuando nosotros fuimos a Disney subimos a la torre del terror y en el camino uno de los niños míos se empezó a asustar que no, que no y había una puerta que se llamaba chicken exit la salida de las gallinas muchos de ustedes tienen una puerta cierta para que cuando la vida los golpea salgan por ahí y se van a excusar y van a encontrar razones para excusarse cuando tú quemas las naves no hay otra opción no hay otra opción miren lo que dice Napoleón Hill en el libro esto piense y hágase rico cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar esencial para el éxito no puede haber otra opción si tú estás pensando que tu trabajo es tu segunda opción está frito vas a terminar trabajando el resto de tu vida donde estás si tú estás pensando que otro negocio por allá afuera puede ser la puerta estás en problema ni ese ni este lo vas a lograr tiene que haber una sola opción es como que te montas en un carro avanzas en el carro pasas el puente te bajas vuelas el puente antes de montarte al carro arrancas los retrovisores te montas en el puente en el carro y sigues hacia adelante no hay otra opción no se puede regresar muchas veces en el camino yo pude regresar yo pude regresar y tenía buenas opciones de ganar más dinero cuando renunciamos a la embajada porque queríamos ser papá tiempo completo no nos ganábamos ni una quinta parte aquí de lo que yo me ganaba en la embajada pero eso era para mí un obstáculo en ese momento me distraía me desenfocaba me engañaba tú tienes que aprender a jugártela toda si no vas a tener que jugártela toda pero para otro esta niña me da tiempo Mariana Pajón es una corredora de bicicloss en Colombia la mejor de la historia rápidamente miren quién es ella dos campeonatos en Estados Unidos dos campeonatos suramericanos nueve campeonatos latinoamericanos dos campeonatos centroamericanos y del Caribe cuatro medallas de oro en Panamericano catorce campeonatos mundiales cinco veces escogidas como la mejor deportista del año en Colombia ganadora del oro olímpico en el 2012 ¿quiénes de ustedes que tengan una hija quisieran que su hija tuviera esa hoja de vida? levánteme la mano muchos de ustedes ¿verdad? claro pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio para lograr eso? por aquí pasan sus diamantes y sus esmeraldas y todo el mundo quiere ser como ellos pero ¿quién está dispuesto a hacer lo que ellos hicieron para llegar donde está? esa es la diferencia por eso es que hay más del lado de allá que de acá por eso es que hay más que ganan que montan bicicleta pero solo unos cuantos ganan el oro olímpico ¿cómo? logró Mariana llegar ahí pues es muy sencillo desde los cuatro años dándole y dándole y dándole al principio los padres no querían que ella hiciera eso los familiares los papás sí la apoyaron los familiares no querían porque era un deporte rudo para mujeres la asociación la trató de hizo trató de hacer que ella no corriera porque eso era un deporte para niños y los niños los papás de los niños se quejaban porque la niña les ganaba y los niños salían frustrados eso es verdad a los cinco años se fractura una clavícula ¿qué hace la gente normalmente cuando pasa eso a los cinco años tú la miras y dices pobrecita ¿verdad? mejor que juegue muñeca así mismo les pasa a ustedes cuando le dicen un no a veces ay pobrecitos miren que vayan a ahogar con muñeca mejor casi pierde un riñón por un hematoma 18 fracturas en manos dedos brazos tobillos rodillas costillas hombros y clavícula 3 injertos de hueso una parálisis facial 3 ligamentos rotos 2 platinas en su muñeca 9 tornillos en su cuerpo 3 conmociones cerebrales ¿creen que el éxito es un juego? no el éxito requiere de esfuerzo sacrificio y compromiso no hay otra pase lo que pase esa niña se pudo haber retirado cada vez que le pasaba eso pero ¿qué tenía? había quemado su barca ese era su futuro y estaba dispuesto a aguantar lo que viniera 3 conmociones cerebrales así mismo hay gente que me llega hay gente que se le rajan dos o tres y llegan así a la casa con una conmoción cerebral que uno le tiene que dar respiración de boca a boca y no le ha pasado nada imagínense si estuvieran compitiendo con eso ¿saben cuántas niñas en Colombia compraron una bicicleta después que Mariana se ganó la medalla de oro? 200 mil bicicletas más o menos se vendieron en Colombia en la semana siguiente porque el éxito es un embudo que va sacando a los débiles del camino a los que no queman sus barcas más de 10 operaciones y 20 cicatrices en su cuerpo en el 2008 se rompió el brazo en 8 partes y los expertos le recomendaron que se retirara tu cuñado tu vecino tu jefe son los expertos que te van a decir que no te metas en eso pero ella ese año se ganó 3 títulos mundiales ¿quién se va a calificar este mes? ¿qué importa lo que diga la gente allá afuera? quema tu barca y sal a hacer lo que tienes que hacer le costó 18 años de entrenamiento golpes frustraciones lesiones retos y desafíos tú quieres estar acá arriba vas a tener que pagar tu precio vas a tener que ponerte en modo lograr y vas a tener que quemar tus barcas no hay otra llega el momento en la vida de todo ser humano en que debes tomar una decisión que va a marcar el rumbo de tu destino yo recuerdo cuando yo llené esa notita donde todo parecía que salía mal y dije me la voy a jugar por el resto de mi vida ahí estaba marcando el destino de mi futuro el destino de mi familia en esa encrucijada cuando optamos por lanzarnos e ir en busca de nuestros sueños sin saber a lo que tenemos que enfrentarnos es que marcamos para siempre el devenir de nuestras vidas es ahí en ese momento donde se separan los niños de los hombres los ricos de los pobres y los ganadores de los perdedores ¿qué decisión vas a tomar tú hoy? no sé pero ojalá Dios te dé la fuerza para que tomes la decisión correcta y te conviertas en un ganador amigos quemen sus naves en su mente no debe haber otra opción que la de calificarse diamante un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama sino en sus alas mi confianza no estaba en un puesto bueno mi confianza no estaba en mi tamaño en mi fuerza en mi nada mi confianza estaba en que nosotros podíamos hacer lo que había que hacer para poder lograr la meta que queríamos la confianza debe estar en mi en ti no en más nadie ni siquiera en la gente que te rodea que te está diciendo que te ayude ni siquiera en tu equipo allá abajo tu confianza debe estar en ti salgan a construir su futuro gente el instituto de negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste gracias